Y ahora vamos al tema de la carne y espíritu que estaba al principio otra vez. San Pablo nos habla mucho, y el yin-yang también, nos habla mucho de la idea dual, del sí y el no, derecha e izquierda, y solemos poner como dual, después de Platón, al cual solamente cito de paso para decir que está aquí, que hemos de aprovecharlo, pero que no es definitivo, como Platón ponemos dos polos en el hombre, somos alma y cuerpo. Noten que es un esfuerzo de concordar opuestos, porque el alma es espíritu invisible, inmortal, y el cuerpo es carne visible, mortal. El hambre, el alma, no se desgasta como las montañas, no peca, creían antes, cuidado, no peca la carne, se desgasta como las mortales y peca, el alma no muere, el cuerpo muere. Alguien vio, por tanto, antes que Platón ya, que no hay manera, el hombre no es cuerpo solo. Hay algo en él que permanece cuando el cuerpo no permanece. Pero tampoco es espíritu solo, porque hay algo en él que fenece cuando el espíritu permanece. Luego hay dos partes. Y de estas dos partes, ahora viene el zoroastrismo, persia, de estas dos partes, hay que decir, lo primero que son irreconciliables, lo mortal y lo inmortal no encajan jamás, son contrapuestos, lo mortal y lo inmortal, como el in es negativo, pues lo que se muere y lo que no se muere no pueden ser una cosa, está claro. Lo infinito, sin fin, y lo finito, con fin, no pueden concordar, no hay concordancia, no pueden ser. Y en el hombre se da lo finito y lo infinito, lo mortal y lo inmortal, etc., etc., que ya sabemos. Y entonces esto se concentra en dos realidades. Todo aquello que es mortal y que es finito se llama carne. Y todo aquello que es inmortal e infinito se llama espíritu o alma. No es lo mismo, pero los uniré porque no quiero alargar la clase. Recuerden que en Platón y en la iglesia hay dos palabras para lo espiritual, espíritu y alma. El espíritu en el Nuevo Testamento se llama neuma, neumático, viene aquí, el espíritus, espirar es el viento, el aire, neuma, lo neumático, espíritu. Y el alma se llama psijé, la psicología. No es lo mismo, ¿eh? Hay un cuerpo que se llama soma, un alma que se llama psijé y un espíritu que se llama neuma. Esto es como terminología. Volvamos a nuestra clave. El hombre es las tres cosas. Pero dos de ellas, alma, retengan que está aquí el espíritu que no toco. No se confundan ahora, por favor, lo pinto mejor. Hay cuerpo, alma y espíritu. No es la unión de empresarios, pero casi. Cuerpo, alma y espíritu. Esto se llama hombre y esto lo dejamos aparte porque veremos cómo entra en el hombre. Platónicamente, alma y cuerpo es el hombre. El hombre es alma y cuerpo. Bien, pues, primer punto de la clave. Estas dos cosas. La vida del cuerpo es el alma. Bueno, pero es que un cuerpo vivo realmente no es un cuerpo, es un cadáver, no es un hombre. Ah, ¿ves? Entonces, el alma y el cuerpo son dos realidades inseparables que serán inseparables en el hombre. Y cuando el hombre muere, déjalo que ahora vendrá. Vamos en vida. Son inseparables de forma que el hombre es un cuerpo almificado, es adjetivo el alma, o un alma corporificada. O si se quiere con guiones, el hombre es alma en cuerpo, alma en cuerpo, alma en cuerpo y cuerpo en alma. Eso es el hombre. Cuerpo no es hombre y alma no es hombre. Esto es muy importante. Para hoy, ya lo diré para otra clase, para la resurrección. Porque se dice que cuando morimos, el cuerpo se muere y el alma sobrevive. La verdad es que sí. El hombre es alma y cuerpo. Si el alma sobrevive, cuando yo me muera y enterro mi cuerpo, si mi alma sobrevive, no sobrevivo yo, no sé quién es eso. Hay que acudir a la muerte, fíjense. Qué curioso, ¿eh? Para explicar la vida hay que acudir a la muerte. ¿Qué es el bien de ahí? Explicar la vida desde la vida. Explicar A desde A es perderse. A se explica desde B. Cuando yo me voy de A y estoy en B, estoy en la perspectiva justa para juzgar A, es la despedida. Cuando yo convivo con mi familia, no tengo perspectiva conmigo, y hay bofetadas, y hay diastritas y todo. El día que me dicen, ahora te vas a Rusia, bueno, Rusia porque estaba lejos, ¿sabes? Te vas a Rusia y vas a estudiar una carrera de cinco años y no podrás volver porque no hay dinero para que hagas un viaje cada año. En el momento en que te vas a Rusia, y encima comunista y encima matadora de cristianos, cuando te vas a Rusia y dejas la familia, en aquel momento, cuanto más te alejas, te sube por dentro la nostalgia. Y desde Rusia por primera vez dirá, pero si esto es una parparela, mi familia estoy, pero que bien se estaba. Esto lo dijo el hijo pródigo, Cristo sabía de esto. Estuvo con la familia y dijo, papá, quiero el dinero que me toca. Y va a decir, pero el niño, que quiero la herencia que me toca. Y me desempeñó tanto que se fue. Y cuando estuvo lejos, debajo de los algarrobos y los cerros, ¿cuántos obreros en casa de mi padre son felices? Vamos a ver. Hubo de irse de su casa para descubrir su casa. Hay que ir a Rusia para hacer lo bien que se está en familia. Y más terminal, hay que perder a tu madre para descubrir quién era tu madre. ¿Lo ve? Tu madre es A. Pues cuando la pierdas, la entenderás. Pero pásenlo a la vida. La vida es A. Cuando sabrás bien y gozarás bien, la vida es cuando estés en B, en su contrario, que es la muerte. ¿La muerte qué? Sí, pero la muerte. Son tan grandes las cosas que para entender A hay que poner C en B. Y para entender A B hay que poner C en A. La salud se aprecia cuando se pierde. ¿Verdad que sí? Cuando se tiene y se agradece. Cuando se pierde, se aprecia. Pues es que entender esto es entender la vida. Por lo menos hoy. Por lo menos hoy. Mañana será de otra manera. Por lo menos hoy. Ahora volvamos a nuestro tema, pues. Cuando tú te mueres, el cuerpo, digo para corregir esto y pasarlo al dual que toca, el cuerpo se queda y el alma sobrevive. Pero es que resulta que yo soy cuerpo y alma. Y recuerden que el cristianismo, cuando utilizó el platonismo, que hizo bien, porque hemos de usar claves como la de hoy. Cuando es el platonismo para explicar el cristianismo, los neoplatónicos, tuvieron mucho cuidado con la idea. El hombre es cuerpo y alma. Pero, 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 dijeron, es una forma de decir, pero el alma es para el cuerpo y el cuerpo para el alma. De forma que el alma no existe sin el cuerpo y el cuerpo no existe sin el alma. Ya saben que esto creó problemas para la reencarnación y el karma, por ejemplo, que ahora imagino porque no interesa. Los platonicos vieron y dijeron que no es que Dios tiene una reserva de almas, un almario, decía Ortega. Dios no tiene un almario. Y claro, cuando mis padres me engendran, me engendran, y claro, lo que sea, que no sabemos, me dirían, anda, por ahí viene un engendro humano. Alma AJ7. Los platonistas, los platónicos cristianos de Alejandría dijeron, no es así, las almas no existen. El cuerpo, al ser engendrado, o cuando sea, no interesa siquiera, el cuerpo al ser engendrado es animado, animado. Es decir, que de alguna forma, es una forma de decir, de alguna forma el alma se crea expresamente para aquel cuerpo. Y por tanto, mi alma no va bien a ningún cuerpo que no sea el mío. Los que sean reencarnacionistas que no teman que esto no es contra la reencarnación, lo parece también, hay otra clave. Pero vamos ahora a darnos prisa. Mi alma fue creada para este cuerpo. Si este cuerpo no hubiese venido, este alma no existiría, no se habría creado. Es decir, que son concreados, cuerpo y alma. Está dedicado el tema que si mis padres me hubiesen engendrado al mes siguiente, mis padres. El alma que Dios creó para este pedo ya no era la misma que yo, claro, porque yo ya no seré el mismo corporalmente. Ya vengo de otro óvulo, de otra situación humana. ¿Con eso qué se quiere decir? Se quiere decir que alma y cuerpo son una realidad sola. Eso es todo. Pero ven cómo se dice con un rodeo que ahora se entiende. En vez de decir cuerpo y alma es lo mismo, al engendrarse, engendrar un cuerpo animado. O va a engendrar un cuerpo desanimado. Parece que ya ven que salen cuerpos desanimados. Va a engendrar un cuerpo animado. Es lo mismo engendrar cuerpo y alma es un cuerpo animado. Por tanto, no hay alma sin cuerpo, ni mi cuerpo sin alma, claro. No es que hay un alma que las preparadores la colocan en mí. No, este alma mía no existiría si mi cuerpo no hubiese sido concebido y ese alma nació con él. Si esto es así, ahora colóquense en el dual. Si que está bien, si que está bien, estuvo bien decir en la era media, dualmente, el alma, digamos loco se ve, el alma y el cuerpo. Cuanto más uno domina el cuerpo, estética me lleva. Cuando tú al cuerpo dices que tienes hambre, pues no vas a comer en toda la cuareza. ¿Qué tienes apetito? Bueno, voy a la disciplina cada noche y te aplaca, hijo. Bueno, ¿qué tienes ganas de levantar la cabeza y cantarle al lucero cuatro verdades? Pues viene el superior y te humilla en todo el comedor de la comunidad. Eso está muy bien, porque en la vida en que estrangulas el cuerpo, el alma crece, dual. ¿Qué es la distinción platónica? De hecho es así, la estética cristiana es la disciplina para el cuerpo. El espíritu crece a expensas del cuerpo. Los cuerpos gordos, saturados, preluces, comilones, no tienen alma. Apenas tienen alma. Los avales medievales, muy pocas, muy pocas. Están muy gordos, muy cerrados. ¿Cómo principio funcionaría? El alma crece en la medida en que le crece el cuerpo. Pero, como resulta, ahora viene nuestra clave, como resulta que alma y cuerpo es lo mismo, entonces resulta que el alma, para seguir con Platón, cuanto más alma es, más gira hacia el cuerpo. Y el cuerpo, cuanto más cuerpo es, no hablo de gordos, evidentemente, cuanto más cuerpo es, más alma es. Por tanto, no hay una oposición. La realidad es la tensión humana entre alma y cuerpo. Este es el hombre. Y cuando hablamos de la muerte, ahora queda bastante más claro. Entonces resulta que si yo me muero, no es que el cuerpo, que el cuerpo, que sin alma no existiría, y el alma, que sin cuerpo no existiría, se separan tan felices los dos. No, no. El cuerpo sin alma no es hombre, no es humano. Y el alma sin cuerpo no es humana, no existiría sin el cuerpo ni alma. Por tanto, al momento de morir, no puede ser platónicamente la separación de alma y cuerpo, como decía Platón. El alma es el timonel en la nave, o el pájaro en la jaula, o el alma en el cuerpo enjaulado, prisionero. ¿No? Y entonces, ¿cómo se entiende?